Amigas y amigos, soy Roberto Poblete, actor, profesor y director de teatro y ahora estoy aquí en este maravilloso festival, en este maravilloso temporal de teatro en Puerto Montt con la compañía más longeva de toda Latinoamérica del teatro, que es el Grupo Popular Ictus. Estamos felices de estar aquí porque nos han invitado con nuestra última producción que es Primavera con una esquina rota, que es una obra que se hizo allá en el año 84 en plena dictadura. Compañero, acá en el Uruguay no ha existido dictadura militar porque la burguesía no la ha necesitado. Cuando la necesiten y créeme que ahora la van a necesitar, no van a vacilar un minuto. Por eso hay que dar la pelea en otra cancha que no sea el mero debate político. Tenemos ahora una nueva versión con la dramaturgia de Emilia Noguera, con la dirección de Jesús Urqueta y con la participación de María Elena de Ibochel, Paula Charín, Camila Oliva, Nicolás Zárate, el gran Daniel Muñoz y que les habla Roberto Poblete. Y esto ocurre en el Uruguay, que tiene una historia muy similar a la historia chilena en cuanto a su golpe de Estado que también ocurrió en el año 73. Y tomando ese símil y las cosas que pasaron en nuestro país y los que pasaron en ese país, nosotros hicimos una metáfora de todo esto y recontamos esta historia. Hay incorporado algunos acontecimientos de memoria que nuestro director ha querido que estén en este nuevo montaje, en esta nueva mirada que se le hace al material, da cuenta de muchas cosas que están pendientes en este Chile de hoy. Y hoy día tenemos una presentación acá donde también nos cuentan que en las entradas ya también se agotaron. La invitación igual se hace para que ustedes tengan la posibilidad de visitar el gran festival de teatro que son los temporales teatrales de acá de Puerto Montt. Estamos felices y muy orgullosos de haber sido invitados aquí y felices vendremos todas las veces que nos inviten. Muchas gracias. 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 Gracias.